¿Cuándo tú vas a visitarlas? Te mandan a hacer los exámenes, pero María, como a las bodas de Caná, se adelanta. Y ella nos hizo a todos nosotros un electrocardiograma. Porque no nos va a hacer una radiografía al corazón, porque no tiene huesito, ¿cierto? No hizo un electrocardiograma. Y ella quiere que vengamos a retirar nuestro electrocardiograma. Así que las personitas que están aquí primero, van a pasar. Porque aquí está el resultado de su exámen. Los tienen que venir a buscar y a retirar su exámen, porque vamos a comenzar con la atención especial de María Santísima. Doctora María. La doctora María. Pasemos de orden, por favor, a retirar sus electrocardiogramas. Cada uno va pasando. Bien en orden, despacito. La primera tira, después la segunda, así sin apurarse. Padre mía, padre mía. Cántate conmigo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre santísima. Madre mía. Madre mía. Vamos a tomar nuestro electrocardiograma. Preocupado, te es nuestro. En este momento, no pierdas la oportunidad. Mira tu electrocardiograma. Esta es mi verdad Esta verdad Se la tengo que presentar a María Cuando uno va al doctor, ¿qué hace? Retira los exámenes y se los presenta al doctor Y luego al doctor, ¿qué empieza? Empieza un tratamiento Entonces, preocupados de lo que el Señor está haciendo en nosotros Porque el Señor está tocando a distintas personas Vamos a mirar nuestro electrocardiograma Y le vamos a decir a María María, esta es mi verdad María, esta es mi verdad Quiero entregarla En tu verdad María Toma mi corazón Háblale a María según el resultado de tu electrocardiograma Dile cómo está tu corazón Madre mía Madre mía Madre santísima Madre de Dios Madre mía Madre santísima Madre de Dios Hoy yo pongo ante tus pies Mi herido corazón Mi herido corazón Esperando un milagro Y intercederé ante Jesús Que pueda convertir mi agua en mi nombre María María es la madre del sí Ella tomó fuerzas desde Dios Para decir sí Y ella quiere comenzar un tratamiento De acuerdo al resultado de tu electrocardiograma Y ella necesita también tu respuesta Te has dado cuenta que cuando uno va al doctor también te da una receta Pero uno tiene que decir sí La tomo Ir a comprar los medicamentos Y obedecer Y hoy María te está preguntando a ti ¿Cuál es tu respuesta? Porque el Espíritu Santo quiere descender sobre ti Y el poder del Altísimo Cubrirte con su sombra Y comenzar ese tratamiento intensivo el día de hoy Y el de mañana Y el tiempo que sea necesario Pero necesita tu sí Necesita tu respuesta ¿Qué le vas a responder a Jesús? ¿Qué le vas a responder a María? Respecto a este tratamiento En tu corazón Respóndele a María Mientras Mientras Vamos profundizando en el sí Que ella le dio Al Salvador El sí de María Es Una respuesta que no fue fácil dar Ella fue elegida desde siempre Para ser la madre del Salvador Pero tal cual como a ti te está costando dar ese sí Tal cual como a ti te está costando asumir tu realidad Y mi realidad De cómo está nuestro corazón Para María fue también un hecho complicado decirle sí a Dios No fue un sí tan fácil No fue un sí que saliera flor de labios De hecho en el mismo texto dice ¿Pero cómo? Yo no conozco a Aron ¿Cómo va a ser posible esto? Ella se lo cuestionó Ella no llegó Y dijo sí Y quizá tú misma Tú mismo Te estás preguntando ¿Y cómo va a ser Que Jesús Que María Sane este corazón Si ha tenido esta carga por tantos años? Y que Aron pondió al ángel en la enunciación En Lucas 1 del 26 al 28 No temas Porque el Espíritu Santo El poder de Dios Te cubrirá con su sombra Y el poder del Altísimo Estará sobre ti Porque para Dios Escúchalo Para Dios Nada 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 Es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios Nada es imposible Gloria a Dios Nada es imposible Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero decir que sí 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 Como tú María, como tú un día, como tú María, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. De la familia de David, la virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría este saludo. Pero el ángel le dijo, y el ángel nos dice hoy a cada uno de nosotros, No temas, Sonia, no temas Francisco, no temas Robinson, no temas Elías, no temas Juan, no temas Carlos. Porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios, nuestro Padre, le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado, no terminará jamás. María le dijo entonces, pero cómo puede ser esto, si yo no conozco, varón, yo soy virgen. El ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podría tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y por eso hoy, te lo digo en nombre de Dios, te lo proclamo a ti, en el nombre de Jesús. Porque recuerda cuando lo hemos dicho y hemos compartido la palabra de Dios, aquí no puedes ser testigo, aquí no puedes mirar desde afuera. Cuando compartimos la palabra de Dios, tú sí o sí tienes que ocupar uno de los puestos de los personajes que estamos hablando. Y aquí hay uno solo, María. Hoy te toca ocupar ese puesto. Y en nombre de Jesús, con la voz del ángel, te digo, oye a ti. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus ojos. Porque para Dios nada es imposible. María dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo le respondió María? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estuve preguntándole a algunos amigos respecto de quién era María. Algunos amigos cercanos, porque ustedes saben cómo soy yo. Soy medio buscadillo, me gusta como indagar en las cosas que me toca compartir de Dios. Me gusta como averiguar cosas. Así que fui a entrevistar a distintas personas, a distintos amigos. Y les fui a preguntar, ¿quién era María para ellos? ¿Quién era María para ellos? Si saben lo que me contaron, escuchemos. No nos desconcentremos. El Señor está tocando a algunas personas y lo va a seguir haciendo. Así que concentrémonos en nosotros con Dios. ¿Ya? Mira qué hermoso lo que me respondió un gran amigo mío. Nos has dado a tu madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y a adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta de las madres. María fue bienaventurada porque antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno. María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno, digo, el cuerpo de Cristo. Pero más aún, guardó en su mente la verdad de Cristo. ¿Quién dijo esto? San Agustín. Este es otro amigo mío muy cercano. Dios os salve, María, Madre de Dios, en vos está y estuvo toda la plenitud de la gracia y todo bien. San Francisco de Asís. Otro amigo mío dijo, nunca tengas miedo de amar demasiado a María, porque jamás podrás amarla más que Jesús. ¡Qué lindo! Nunca tengas miedo de amar demasiado a María, porque jamás podrás amarla más que Jesús. San Maximiliano Coy. Esta es una grande de nuestros tiempos. La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella sólo una lección, ser mansos y humildes de corazón. ¿Quién lo dijo? La Madre Teresa de Calcuta. Este es un santo que también es de devoción de muchos, de muchos de nosotros. Cuando se pasa ante una imagen de la Virgen hay que decir, te saludo María, saluda Jesús de mi parte. San Pío de Peter Chile. ¿Quién es devoto de Santa Teresita del Niño Jesús? Muy bien, mira lo que dijo ella. Con la práctica fiel de las virtudes más humildes y sencillas, has hecho, Madre mía, visible a todos, el camino derechito hacia el cielo. Juan Bosco dijo, la devoción y el amor a María Santísima es una gran protección y un arma poderosísima contra las acechanzas del demonio. Juan Bosco dijo, ¡Aleluya! ¡Confirmo! ¡Confirmo! Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor, cualquier servicio que se le haga a su madre. Doctora, la primera doctora mujer de la iglesia. San Juan María Piané, si yo no tuviera la madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya habría caído en el poder de Santa Teresa. ¡Confirmo! Él es el santo cura de Ars. Si yo no tuviera a la madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya habría caído en el poder de Santa Teresa. ¡Confirmo! San Buenaventura dijo, San Buenaventura es uno de los santos marianos, muy fuertemente, no temen tanto los soldados un copioso ejército de enemigos como teme el poder del infierno al oír el nombre de María. San Alfonso María de Ligorio, el Eterno se enamoró de vuestra incomparable hermosura con tanta fuerza que se hizo como desprenderse del seno del Padre y escoger esas virginales entrañas para hacerse hijo vuestro. Y yo, gusanillo de la tierra, ¿no hay de amaros? Sí, dulcísima madre mía, quiero arder en vuestro amor y propongo exhortar a otros a que os amen también. ¡Qué lindo! San Luis María Grignón de Monfort dijo, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen. Gracias, Señor. San Bernardo declaraba, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar. Estela Maris. San Irineo dijo, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató a la Virgen Eva, porque Eva también era virgen, por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. ¡Qué lindo! Y la nuestra, Santa Teresa de Jesús de los Andes, nuestra primera Santa Chilena, dijo algo maravilloso. Dijo así, en nuestra entrevista. Y le mandó saludos. María, eres la madre del universo. ¿Quién nos anima al verte tan tierna, tan compasiva, a descubrir sus íntimos tormentos? Si es pecador, tus caricias lo enternecen. Si es tu fiel devoto, lo enternece.